¡Hola gente! Muy buenas chicos y chicas, parcerísimos y parcerísimas a un nuevo video de Clash's Clan, hoy tenemos Sneak Peek, el segundo Sneak Peek de esta importantísima actualización del 2021 de Clash's Clan y puedes estar seguro que es enorme, usaremos nuestras principales armas de esta actualización con el lanzamiento oficial del ayuntamiento nivel 14, no presentamos un nuevo nivel de ayuntamiento en todas las actualizaciones y este es uno de los lanzamientos de contenido más importantes de Clash, tenemos nuevos niveles de defensas, nuevos niveles de héroes, nuevos niveles de tropas y también nuevas e incluso estas nuevas se pueden mejorar para contraatacar, que son las pues mantente atento durante los próximos días y descubre las nuevas características de este ayuntamiento 14 a medida que avanzamos en el lanzamiento de este gran contenido. Pero comencemos con esta unidad con la que todos estamos absolutamente asombrados, el ayuntamiento nivel 14, este ayuntamiento con temática de jungla tiene pictogramas y jeroglíficos antiguos en sus almenas que seguramente esconden secretos de una antigua sabiduría de Clash, hay mucho que mejorar en esta actualización, así que relájate, ponte cómodo y disfruta del Sneak Peek. El ayuntamiento nivel 14, tiempo de mejora 20 días, el coste son 16 millones de oro, la capacidad de almacenaje de oro son de 2 millones de oro, la capacidad de almacenaje en elixir son 2 millones de elixir y la capacidad de almacenaje de elixir oscuro son 20 mil de elixir oscuro, su vida sube a 8 mil 900. Además de esto, el ayuntamiento 14 desbloquea 25 segmentos de muro más, una bomba aérea, una mina de rastreo aérea, una trampa de esqueletos, una bomba, un conjunto de explosivos y este nuevo que te va a sorprender. El ayuntamiento 14, Giga Inferno. El ayuntamiento 14 también incluye una Giga Torre Infernal que puede mejorarse 5 niveles, sin embargo, cuando el ayuntamiento es destruido, este soltará una bomba de veneno que hace daño y ralentiza tanto los movimientos como los ataques de los enemigos. Y aquí tenemos el cuadro de costes, tiempos y mejora de estos 5 niveles de ayuntamiento nivel 14. También traemos nuevos niveles de defensas, edificios y trampas. Laboratorio nivel 12, tiempo de mejora 12 días, coste de mejora 12 millones y su vida sube a 1280. Castillo del clan nivel 10, tiempo de mejora 20 días, coste 19 millones de oro, capacidad para 45 tropas, capacidad de almacenaje de hechizos 3 espacios, capacidad de máquinas de asedio 1 y su vida sube a 5200. Almacén de oro y de elixir a nivel 15, su tiempo de mejora será de 12 días, el coste de mejora es de 6 millones, ya sea de oro o sea de elixir, su capacidad de almacenaje es de 4.5 millones, ya sea de oro y de elixir y su vida en ambos edificios será de 3.700. El almacén de elixir oscuro nivel 9, su tiempo de mejora son 15 días, el coste son 12 millones de elixir, capacidad de almacenaje hasta 330 mil de elixir oscuro y su vida sube a 4.100. También tenemos cañón nivel 20, tiempo de mejora 17 días, coste de mejora son 17.5 millones de oro, daño por segundo 154 y su vida sube a 2.150. Torre Tesla nivel 13, tiempo de mejora 18 días, coste de mejora 18 millones, daño por segundo de 150 y su vida sube a 1.350. Torre Bombardera nivel 9, tiempo de mejora 18 días, coste de mejora 18.5 millones de oro, daño por segundo sube a 84, el daño al destruirse al destruirse la bomba que deja esta torre bombardera es de 500 y su vida sube a 2.300. La torre infernal nivel 8, tiempo de mejora 19 días, coste de mejora será de 19 millones de oro, daño por segundo 2.300 o 105 dependiendo del modo en el que se encuentre la torre infernal y el número de objetivos cuando está pues en modo único, obviamente como su nombre lo dice es a un solo objetivo y sus objetivos cuando está en modo múltiple se subirá a 6. La vida de esta torre infernal nivel 8 sube a 3.700. Águila Artillera nivel 5, tiempo de mejora 20 días, coste de mejora 20 millones de oro, daño por segundo de 500, daño por onda expansiva a 40 y la vida sube a 5.600. Catapulta nivel 3, tiempo de mejora 19 días, coste de mejora 19 millones de oro, daño por segundo a 190 y su vida sube a 4.800. Bomba nivel 10, tiempo de mejora 8 días, coste de mejora 6 millones de oro, su daño es de 140 y la zona de efecto es de 3 casillas. Muros nivel 15, hasta el momento solo se podrán mejorar 100 segmentos de muro a nivel 15, su coste de mejora será de 7 millones ya sea de oro o de elixir y la vida es de 12.500. También tenemos nuevos niveles de héroes, Rey Bárbaro que subirá hasta el nivel 80, la Reina Arquera subirá hasta el nivel 80, el Gran Sentinela subirá a nivel 55 y la Luchadora Real subirá al nivel 30. Y como ya lo dijimos hay un nuevo nivel de laboratorio, esto conlleva a nuevos niveles de tropas. Traemos nuevos niveles de tropas, Bárbaro a nivel 10, Arquera nivel 10, Rompe Muros nivel 10, Curandera nivel 7, Bebedragón nivel 8, Esbirro nivel 10, Valkiria nivel 9 y el Goden de Hielo nivel 6. Y también traemos nuevos niveles de hechizos, el hechizo de clonación sube a nivel 7 y el hechizo de veneno sube a nivel 8. Aparte de esto traemos también cambios de equilibrio, la capacidad del hechizo de clonación de nivel 6 se ha aumentado de 33 a 34 espacios, Se ha reducido la vida del Super Gigante en 200 puntos, se ha reducido el daño por segundo del Super Esbirro en 50 puntos y su vida se ha aumentado en 100 puntos. El daño por segundo del Dragón Infernal nivel 2 se ha reducido de 80.600 a 79.580 y se ha reducido su vida en 50 puntos. El tiempo de recuperación del Rayo del Dragón Infernal se ha aumentado de 0.5 a 0.6. Se ha aumentado el número de donaciones de hechizos en una unidad para clanes nivel 4 y superiores. La Torre Infernal nivel 8 tendrá 6 rayos cuando esté en modo múltiple objetivo. Y con esto concluimos el segundo sneak peek del Ayuntamiento nivel 14. No te pierdas nuestro próximo vistazo a esta actualización de la primavera, en ella nos adentraremos a las mejoras de calidad que puedes esperar en esta próxima actualización. Muchísimas gracias a los diseñadores y los community managers de Supercell por facilitarme las imágenes e información de este segundo sneak peek. Al César lo que es del César y adiós, nos vemos en el próximo sneak peek. Yo soy Alambre, tu parcero favorito. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! No te pierdas nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!